Hola, bienvenidos a Intriga Mental, donde la curiosidad nunca se detiene. Inventos tecnológicos que revolucionaron al mundo. La revolución de los drones. Se gestó a partir de avances tecnológicos en la aviación no tripulada, inicialmente impulsada por aplicaciones militares y de investigación. A medida que la tecnología se volvió más accesible, los drones comerciales y de consumo ganaron popularidad en diversos sectores, desde la fotografía y videografía hasta la agricultura y la logística. En el futuro, se anticipa que la revolución de los drones continuará expandiéndose con el desarrollo de capacidades más avanzadas, como la entrega autónoma, la vigilancia inteligente y la integración en redes urbanas para el transporte de mercancías y servicios de emergencia. Sin embargo, también se plantean desafíos éticos y regulatorios en términos de privacidad y seguridad, lo que sugiere la necesidad de un marco normativo robusto para guiar la proliferación de esta tecnología y maximizar sus beneficios. La revolución de las redes sociales Las redes sociales han transformado radicalmente la manera en que las personas se comunican, comparten información y se conectan a nivel global. Surgidas como plataformas digitales que facilitan la interacción social en línea, estas redes han evolucionado para convertirse en poderosos medios de difusión de noticias, opiniones y tendencias culturales. Han democratizado el acceso a la expresión individual, pero también han planteado desafíos significativos en términos de privacidad, desinformación y polarización social. Con miles de millones de usuarios activos, las redes sociales son ahora un fenómeno omnipresente que influye en la política, la cultura y la forma en que las personas construyen y mantienen sus relaciones personales. La revolución de la televisión en streaming Tiene sus raíces en el cambio de la televisión analógica de contenido audiovisual, que se desvinculó de las tradicionales cadenas de televisión y adoptó el modelo de distribución a través de Internet. Este fenómeno tuvo sus inicios con servicios pioneros como Netflix, que introdujo la idea de Bing Hewa Chin y la disponibilidad de contenido a pedido. Con el tiempo, otras plataformas como Hulu, Amazon Prime, Video y Disney se unieron a la tendencia, ofreciendo una amplia variedad de programas, películas y contenido original. La creciente popularidad de estas plataformas, impulsada por la comodidad de acceso y la personalización de la experiencia de visualización, ha transformado la industria televisiva. El futuro de la televisión en streaming se vislumbra marcado por una mayor fragmentación de servicios, La adopción de tecnologías emergentes como la realidad virtual y la competencia continua por la atención del espectador, sugiriendo una evolución constante en la forma en que consumimos entretenimiento audiovisual. El desarrollo de la edición genética Se originó con la aparición de la tecnología CRISPR-Cas9, una herramienta revolucionaria que permite realizar modificaciones precisas en el ADN. Inicialmente utilizada en investigaciones científicas, la edición genética ha evolucionado rápidamente, abriendo puertas a posibilidades como la corrección de enfermedades genéticas, la mejora de cultivos agrícolas y la manipulación de características en animales. El futuro de la edición genética se vislumbra con la promesa de tratamientos personalizados para enfermedades genéticas, avances en la medicina regenerativa y la bioingeniería, así como la capacidad de diseñar organismos con características específicas. A pesar de estas oportunidades, persisten preocupaciones éticas y de seguridad, lo que destaca la necesidad de un diálogo global y marcos regulatorios sólidos para garantizar un uso responsable y beneficioso de esta tecnología emergente. La creación de los coches eléctricos Surge como respuesta a la búsqueda de alternativas sostenibles y eficientes en el transporte automotor. Aunque los primeros intentos de vehículos eléctricos datan del siglo XIX, fue en las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI cuando la tecnología y la conciencia ambiental convergieron para impulsar el desarrollo de coches eléctricos modernos. Empresas como Tesla desempeñaron un papel crucial al introducir vehículos eléctricos con autonomía mejorada y diseños atractivos, desafiando la percepción de los autos eléctricos como opciones limitadas. El futuro de los coches eléctricos parece prometedor, con un crecimiento continuo en la infraestructura de carga, avances en las baterías y un mayor interés por parte de fabricantes de automóviles tradicionales en la electrificación de sus flotas. Este cambio hacia la movilidad eléctrica busca abordar preocupaciones medioambientales y reducir la dependencia de los combustibles fósiles en el sector del transporte. La nanotecnología Encuentra sus orígenes en las visiones pioneras del físico Richard Feynman en 1959, quien planteó la posibilidad de manipular materia a una escala nanométrica. Sin embargo, el término nanotecnología se popularizó en los años 80 con el avance de las técnicas de manipulación a nivel atómico y molecular. Esta disciplina ha evolucionado, permitiendo la creación y manipulación de estructuras y dispositivos a escala nanométrica, abriendo un amplio espectro de aplicaciones en medicina, electrónica, materiales y más. Además, la nanotecnología promete revolucionar aún más la fabricación de materiales, dispositivos y sistemas, ofreciendo avances significativos en campos como la medicina personalizada, la informática cuántica y la energía sostenible. A pesar de las enormes posibilidades, la nanotecnología también plantea desafíos éticos y regulatorios que deben abordarse para garantizar su implementación segura y ética en beneficio de la sociedad. La revolución de la impresión 3D se origina en la década de 1980 con los primeros experimentos de prototipado rápido, pero su aplicación práctica ha crecido exponencialmente en las últimas dos décadas. Inicialmente utilizada para prototipado industrial, la impresión 3D se ha expandido a diversas industrias, desde la medicina hasta la construcción, al permitir la creación de objetos tridimensionales capa por capa a partir de diversos materiales. Además, se prevé que la impresión 3D transformará la fabricación convencional al ofrecer personalización a gran escala, reducir costos y desperdicios y facilitar la producción descentralizada. La capacidad de imprimir órganos humanos, repuestos personalizados y estructuras complejas podría cambiar fundamentalmente la forma en que concebimos la producción y el diseño, aunque desafíos como la calidad del material y cuestiones éticas asociadas con la impresión de objetos. Potencialmente peligrosos deberán abordarse para maximizar los beneficios de esta tecnología emergente. La era de la realidad virtual tiene sus orígenes en los esfuerzos por crear experiencias inmersivas desde la década de 1960, pero ha experimentado un resurgimiento significativo en los últimos años con avances tecnológicos clave. La introducción de dispositivos como Acules, Lift y HTC, Vive ha llevado la realidad virtual a un público más amplio, ofreciendo experiencias envolventes en campos que van desde los videojuegos hasta la capacitación empresarial y la medicina. En el futuro, se espera que la realidad virtual evolucione hacia una mayor accesibilidad, resolución y portabilidad, con aplicaciones potenciales en áreas como la educación remota, reuniones virtuales, terapia médica y turismo digital. El desarrollo de la energía nuclear. Se remonta a la primera mitad del siglo XX, con avances fundamentales en la fisión nuclear y la creación de las primeras bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, la energía nuclear se convirtió en una fuente importante de generación eléctrica, con la construcción de plantas nucleares para la producción controlada de energía a partir de reacciones nucleares. Aunque ha demostrado ser una fuente de energía eficiente y de baja emisión de carbono, la energía nuclear enfrenta desafíos significativos relacionados con la gestión segura de residuos nucleares, y la preocupación por posibles accidentes. Además, la energía nuclear podría desempeñar un papel clave en la transición hacia un suministro energético más sostenible, especialmente con el desarrollo de tecnologías nucleares avanzadas, como reactores de generación 4 y la investigación continua en fusión nuclear. Sin embargo, la aceptación pública, la seguridad y la gestión de residuos seguirán siendo aspectos cruciales que requerirán una cuidadosa consideración y regulación para garantizar un desarrollo nuclear responsable. La era de la robótica Se gesta a partir de los primeros desarrollos en automatización y máquinas programables a mediados del siglo XX, con figuras como George de Vol y Joseph Engelberger, presentando el primer robot industrial en 1961. Desde entonces, la robótica ha evolucionado rápidamente, abarcando una variedad de campos, desde la manufactura hasta la exploración espacial y la asistencia médica. En el futuro, se anticipa que la robótica jugará un papel aún más destacado en la sociedad, con la integración de inteligencia artificial, sensores avanzados y capacidades de aprendizaje automático. Los robots autónomos podrían desempeñar roles cruciales en la industria, la atención médica, el servicio al cliente y la exploración espacial, transformando la forma en que vivimos y trabajamos. Sin embargo, el desafío ético de la automatización laboral, así como cuestiones relacionadas con la privacidad y la seguridad, requerirán una atención cuidadosa para garantizar que la era de la robótica beneficie a la humanidad de manera equitativa y responsable. La tecnología blockchain Surgió con la creación de la criptomoneda Bitcoin en 2009 por una persona o grupo bajo el seudónimo, de Satoshi Nakamoto. Es un registro descentralizado e inmutable de transacciones que utiliza la criptografía para garantizar la seguridad y la integridad de la información. A medida que evolucionó, se ha extendido más allá de las criptomonedas para abarcar diversos sectores, como la cadena de suministro, la atención médica y la gestión de identidad. Su posible futuro incluye la transformación de la industria financiera mediante contratos inteligentes y la tokenización de activos, así como la mejora de la transparencia y la eficiencia en diversos procesos comerciales. Sin embargo, también enfrenta desafíos como la escalabilidad y la aceptación regulatoria que podrían influir en su adopción a largo plazo. La fibra óptica, cuyos orígenes se remontan a la década de 1970, ha revolucionado las comunicaciones al transmitir datos a través de pulsos de luz que viajan a través de cables, de vidrio o plástico. Desarrollada para superar las limitaciones de la transmisión eléctrica en cables de cobre, la fibra óptica permite velocidades de transmisión de datos mucho mayores y distancias más largas sin pérdida de señal. Su futuro se vislumbra prometedor, ya que continúa siendo fundamental para la expansión de las redes de banda ancha y el desarrollo de tecnologías emergentes como la 5G. Además, se exploran constantemente avances en la eficiencia y capacidad de la fibra óptica, como la multiplexación por división de longitud de onda y la fibra óptica multicore, para satisfacer las crecientes demandas de conectividad en un mundo cada vez más interconectado. Estos avances posicionan a la fibra óptica como una tecnología clave para impulsar la próxima generación de innovaciones en comunicaciones. Los tejidos inteligentes, que integran tecnología electrónica en textiles, representan una revolución en la confección y el diseño de prendas. Estos materiales avanzados permiten la creación de ropa con funciones tecnológicas, como monitoreo de la salud, carga de dispositivos y adaptación a condiciones ambientales. Sensores integrados en la tela pueden recopilar datos biométricos, proporcionando información en tiempo real sobre el bienestar del usuario. El futuro de los tejidos inteligentes sugiere un aumento en su adopción para aplicaciones médicas, deportivas y de estilo de vida, transformando la forma en que interactuamos con nuestra indumentaria y mejorando nuestra calidad de vida. Sin embargo, desafíos como la durabilidad y la lavabilidad de estos tejidos aún requieren atención para una adopción más generalizada. El Internet táctil La noción de Internet táctil presenta una perspectiva fascinante en la interacción digital al permitir Interfaces virtuales sensibles al tacto Este concepto sugiere la posibilidad de manipular y explorar datos digitales y entornos virtuales directamente a través del sentido del tacto. Imaginado como una extensión de las interfaces táctiles actuales, podría revolucionar la forma en que interactuamos con la información digital, proporcionando una experiencia más inmersiva y precisa. El futuro de la Internet táctil podría abarcar desde aplicaciones en la realidad virtual y aumentada hasta la creación de entornos de trabajo más intuitivos, donde la sensación táctil de objetos virtuales se vuelva tan natural como en el mundo físico, brindando nuevas dimensiones a la experiencia digital y facilitando diversas aplicaciones en campos como la educación, el diseño y la medicina. Sin embargo, se enfrenta a desafíos tecnológicos, como la reproducción precisa de sensaciones táctiles y la necesidad de dispositivos ápticos avanzados para lograr su pleno potencial. La computación cuántica Se originó a partir de los principios de la mecánica cuántica, que es una rama de la física que estudia el comportamiento de las partículas muy pequeñas, como átomos y partículas subatómicas. A diferencia de las computadoras normales que utilizan bits para procesar información, las computadoras cuánticas utilizan cubrids que pueden estar en múltiples estados al mismo tiempo. Esto les permite realizar cálculos mucho más rápidos y eficientes en ciertos tipos de problemas. Además, se espera que las computadoras cuánticas resuelvan problemas muy complejos, como encontrar soluciones más rápidas para ciertos tipos de cálculos y simulaciones. Aunque todavía hay desafíos técnicos por superar, como corregir errores, se espera que la computación cuántica tenga un impacto significativo en muchos campos, desde la ciencia hasta la seguridad informática. Y bien, hemos llegado al final del vídeo. Pero antes de despedirnos, no olviden suscribirse, para mantenerse al tanto de todas nuestras emocionantes investigaciones. ¡Hasta la próxima!